Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, también se pronunció sobre los resultados de este encuentro en México, de este segundo encuentro en México. Y Nicolás Maduro calificó la noche de este lunes como, abro comillas, un éxito. La segunda ronda de diálogo entre la delegación de su gobierno y las oposiciones fueron entonces tildadas por Nicolás Maduro como un éxito, pero que sea el mismo presidente de la República Bolivariana de Venezuela quien se exprese. Vamos con este video, por favor, adelante. Bueno, aquí, contentos. Terminando la jornada de trabajo de hoy, lunes 6 de septiembre, con las buenas noticias que llegan de México. Hemos visto la rueda de prensa de México, se firmaron dos documentos muy importantes y se va a emitir un comunicado conjunto entre el gobierno venezolano y la plataforma de la unidad, de la oposición guaidocista. Contento. Y estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Lo logramos en México. Lo volvimos a lograr en México. Lograr qué? Sentar a la oposición extremista. A hablar de los temas importantes en la economía, de la sociedad, de los temas del país. Es un éxito lo de México, pero un éxito para todos los venezolanos y venezolanas, para la paz, para la recuperación. Lo volvimos a lograr. Felicidades a Venezuela. Gracias a México. Nos vemos mañana. Palabras del presidente Nicolás Maduro. Por aquí dice Carel y Garrido. Hemos resistido demasiado y nos siguen echando tierra. Pedrito Olivero dice desde mi cuenta de Instagram, arroba MAPRESPIREL, increíble, increíble, perdón, mirar atrás y observar lo que hemos pasado y prepararnos para desafíos venideros. Yo, aunque soy alumno del pesimista Schopenhauer, que hemos estudiado nosotros aquí en las clases de filosofía, en los viernes de filosofía, que ahora son los jueves de filosofía, no me dejo llevar por el pesimismo. Ya en Venezuela se ven muestras de grandísima evolución y progreso en las calles. Hay mucho que resolver, pero se respira ya otros aires, buenos aires. LaIguana.tv La verdad hecha tendencia.